El tema de la energía eléctrica, el presidente es él, ha estado viendo eso, también el superintendente de la ETC Telecomunicaciones, con la fiscalía. Entiendo que ya pronto, en unos días, vamos a tener respuesta a ese tema, porque definitivamente este gobierno no autorizó incrementos de tarifas para el 93% de la población. Si se autorizó un incremento de tarifas, ¿de cuánto? Del 20%. Sí, presidente, se autorizó un incremento del 21%, pero solo a aquellos que consumieran arriba de 300 kilovatios hora. Es decir, se autorizó un incremento del 21%, únicamente al, ¿qué porcentaje de la población? Alrededor del 7% de la población. 7%. Entonces, el 93% de la población tiene congelada su tarifa... ...arriba de 300 kilovatios hora. Es decir, se autorizó un incremento del... ¿se autorizó? Únicamente al, ¿qué porcentaje de la población? Alrededor del 7% de la población. 7%. Sí. Entonces, el 93% de la población tiene congelada su tarifa... ...alrededor del 10% de la población. A من 6% de la población tiene su tarifa... ...alrededor del 11% de la población. Hay muchos que습니까? Gracias. Gracias. Actividades religiosas y más. Solicita más información a través de nuestras redes sociales. ANZ Media. Generando conexión con los consumidores potenciales. Transmitió el Gobierno de El Salvador. A sólo dos años de nuestro nacimiento, ya ejecutamos obras en los 262 distritos de El Salvador. Ahora, los salvadoreños tienen escuelas, clínicas, espacios públicos y deportivos de alta calidad. Ahora, los salvadoreños pueden visitar, conocer y disfrutar del nuevo El Salvador. Llegamos a todos los distritos, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Dirección de Obras Municipales, DOM. Estás viendo Canal 3. Impresionante. Sigue disfrutando de nuestro contenido audiovisual en YouTube. Encuéntranos como Canal 3 ANZ Media SV. Los éxitos más taquilleros y las mejores películas en Cinema todos los días por Canal 3. Impresionante. Estás en sintonía de Canal 3 por la señal de Mundo Cable. Infórmate de todo nuestro contenido de entretenimiento y noticias a través de nuestra cuenta en Facebook. Búscanos como Canal 3 Impresionante. Estás viendo Canal 3 Impresionante.